Vestido del lobo, cadenas de oro Yo salí del lodo, este es el modo Vestido del lobo, cadenas de oro Yo salí del lodo, este es el modo La combi completa de blanco, como sea diario, la lavo con cloro Mirada en el blanco, si falla vuelvo y me incorporo Hay lobo vestido de oveja, por eso con todo yo no colaboro Solo con Dios me asesoro, su palabra la tesoro Un ovejo entre lobos, me siento yo en snow Tato frío, tengo un cold, siempre antiguo estoy en cold En la oscuridad soy un sol Yo no lo hago por el efectivo, solo quiero hacerlo y ser más efectivo Yo sé que el ambiente no es muy atractivo, pero usted la suya, yo sigo en lo mío Critican mi outfit, es que no tienen el profit Y tú quieres papi, yo te envío un croquis Pa' que veas que esta es la manera brocky Yo me envío como un peregrino, el peligro me dirigió Llego al que usted me alginó, vestido del lobo, un lobo me siguió Vestido del lobo, cadenas de oro, yo salí del lodo, este es el modo, ey Vestido del lobo, cadenas de oro, yo salí del lodo, ey, este es el modo Cuando entré pa' rebaño el lobo, se dio cuenta que había otro lobo vestido de ovejas, sí Esos son los que me ven vestido de lobo y frunzan la ceja Los que todos supervisan y nunca cotean A bicharles ese tema en verdad porque después me llaman pa' irme las quejas, ey Te amorea bro, entré pa' tu manada con propósito No podía hacerlo siendo explícito, vestido del lobo, esa fue la manera de buscarte lo más recóndito, ey, yeah Ahora entiendes las retro o no, las uso porque me gustan, el flow lo cachaste o no Hay muchas ovejas en mi clan, invisible a tu visión, a veces llegan en la van, directo para el calentón Hay muchas ovejas en mi clan, credit para la misión, no las verás en Gabán, a menos que sean Libutón Vestido del lobo, cadenas de oro, yo salí del lodo Este es el modo, ey Vestido del lobo, cadenas de oro, yo salí del lodo, ey, este es el modo Y en Ziquiri, están confundiendo el riso con el grifo, el eso y con el liso, no es lo mismo Y en Ziquiri, yep Vestido del lobo, cadenas de oro, salí del lobo Este es el modo, ey Gracias por ver el video